Bien, agradecerle a Alejandra, que ha sido una compañera en arte, también en Nueva Ciudad, en el programa de educación infantil, de pedagogía, de educación especial, en muchos caminos desde el arte, y parte de lo que vamos a compartir, pues, haya historia con Alejandra, es decir, no soy yo quien habla, sino habla de una experiencia de un equipo de trabajo, yo creo que ya estuvieron aquí con ustedes, Hernán y Ramiro, es un equipo que hemos conformado y estamos, pues, haciendo una labor por el arte, en defensa de él, y también en defensa del maestro, en la facultad de educación, entonces, yo voy a hablar sobre arte, teacónica y comunicación, lo que se dice aquí no es la última data, es una propuesta, es una forma de cómo construimos estas tres categorías de arte, teacónica y comunicación y cómo se podrían integrar dentro del ejercicio, no es eso. Nos enfrentamos a eso, a trabajar con la infancia, con niños con necesidades especiales o con problemas, que para mí no son problemas, como lo vamos a ver más adelante, pero supuestos problemas los tenemos que enfrentar, entonces, justamente porque no hay un lenguaje, en el momento de nacer, el hombre es un ser desvalido y desorientado, porque no hay un lenguaje que le ayude a la suportar y a humanizar, esta es una sociedad que está deshumanizada, que el arte está visto como si fuese una cosa ya pasajera, rápida, y donde la importancia está en estas cosas, pero resulta que la experiencia y la realidad nos dicen que el arte, en el caso nuestro, en la infancia y en el caso de educación especial, es primordial, y en el caso nuestro, personal, quien no tiene arte, está en completo, los lenguajes universales, que perduran a través de los tiempos y que cada día cobra mayor importancia en el ámbito educativo, es decir, antes de que naciese la educación, antes de que naciese el mismo arte, ya per se, ya estaba en el corazón, en la mente de los seres humanos, en las pinturas de las cuevas de Altamira, el hombre no tuvo un profesor, el mismo tuvo la necesidad expresada, en los ritos de cosecha, tampoco tuvo un profesor, nació de corazón, le pasa a un niño también, el niño a los dos años, a los tres, escucha una canción y nadie le ha enseñado a moverse lleno al mismo, bueno, se mueve, la alegría, eso lo vamos perdiendo cuando vamos creciendo, si nos vamos, discúpenme la palabra, lo digo en plural, nos vamos parando expresivamente y resulta que eso es lo que tenemos que justamente recuperar como maestros, para poder trabajar con la esencia, digamos, del ser humano, que se integra de manera permanente a las ciencias y a la pedagogía y mantiene fuerzas comunicativas sin olvidar el éxito que tuvieron las primeras pinturas, los primeros ritos, ya lo que hemos dicho. El arte está ligado profundamente a la comunicación y ligado profundamente a la educación. Si pensamos en el arte solo, y dice, doy al ejemplo, un artista que en este momento se esté presentando, que tenga una exposición, él dirá que no, él tiene pedagogía, él lo dice, pero resulta que sí tiene una pedagogía, y su pedagogía es la ubicación, la instalación, la curadumnia de sus hombres, allí vamos los espectadores a ser parte de esa pedagogía que le han puesto. Cuando vemos un programa de televisión, sí, el patrón del mal, hay una pedagogía, ¿de qué tipo? Habría que discutirlo. Pareciera ser que los niños ahora aprendieron nuevamente las viejas mayas de acabar, porque hubo una mala pedagogía en ese montaje. Esos artistas no son conscientes de eso, pero hacen pedagogía. Además comunican. Entonces desencuentra la fortaleza que tienen las leyes. O sea, la importancia que nosotros como maestros tenemos tener frente a esos dos conceptos, de que somos comunicadores y somos artistas. Claro, diríamos, oiga, pero ¿cómo así? Si es que el arte no es cualquier cosa, eso es verdad. Porque para formarse como artista requiere de una disciplina especial, no la de rigor, la tradicional, sino una disciplina, una mística. Eso es un punto. Por su naturaleza el arte tiene el poder de llegar desde las imágenes auditivas, visuales y kinésicas. Son los tres elementos. Nosotros los comunicamos siempre en cualquier ámbito de la vida, desde lo visual, lo auditivo y lo kinésico. Es decir, si yo me paro en este momento y le toco el hombro a alguno de ustedes, inmediatamente va a haber una reacción allí, o sea, comunica. En educación especial sabemos lo importante que es eso, el abrazo, el afecto, en nuestros niños, ¿cierto? En la forma como hablemos. En la forma como hablemos. Eso llega en la forma como nos movimos, como actualizamos. Entonces, si somos artistas, pero no somos artistas. Si somos educados y somos comunicados, son personas de mis claves. Es el arte capaz de aportar a su desarrollo físico, sus mundos sensoriales, sus capacidades intelectuales y cognitivas. El arte no es un juego. Hay tres cosas que pueden ser peligrosas cuando aplicamos el arte. Y es que si usamos el arte como instrumento, hagamos pintura, pero no tenemos claro el porqué de la pintura. El desarrollo motriz, el desarrollo intelectual, el desarrollo imaginativo, entonces instrumento. El arte como asistencialismo. Ay, no, es que estos niños necesitan descansar un poco, y es que están tan calzones. Saquemos y pongámoslos a pintar. O el arte por el arte. Son tres enemigos que nos tenemos que cuidar en cualquier ámbito de la pedagogía, aún en la misma pedagogía del arte. Aún quienes se forman como artistas, como licenciados en arte. Estos aportes los hemos hecho también en artes escénicas, en la facultad de audiovisuales. Sensibilizar un poco es como la propuesta que hoy se trae cuando vayamos a entrar a parte del taller. Esto va a ser una parte práctica. Integra la ciencia y la tecnología, por tal razón, una sociedad avanzada pone el arte como prioridad en la formación y en la educación. Desde allí la importancia de integrarlo a las comunidades procurando igualdad de condiciones, tomándolo como parte primordial, como derecho cultural. Así que, lo que estamos viendo es educar sin arte, es educar a médicos. Bueno, todo niño y niña tiene derecho a crecer y ser feliz. En su expresión se nota la fuerza necesaria para crear y vivir el encanto. El arte, entonces, puede y es capaz de acabar con la segregación, la discriminación y la diferencia. Es decir, que tiene presente al ser humano en cualquier condición social, cultural, física, cognitiva y ecuatoria. Quienes hemos tenido la oportunidad de salir fuera del país, nos aterramos de ver como, por ejemplo, en Argentina, a las 3 de la mañana la gente está saliendo de la última función de teatro. Las librerías, la gente está tomándose el pinto, que es el pino, y está leyendo. Aquí no, aquí a las 7 ya estamos encerrados, guardados viendo los bastones mal. Y entonces nuestra cultura pues está dormida, está perdida. Y eso lo trascendemos también como educadores. Entonces, un fin de semana nuestros niños de las barriadas, que el papá está en la tienda, y en la tienda se escucha el único tema, si no me querés, te corto la cara con la cuchilla de la teatral. Y ese es el bagaje cultural y artístico de nuestros niños, ¿sí? Muy difícil encontrar un tema clásico o otro tipo de cosas. O el peor de los casos es cuando se hace arte, pero es el arte de cocina, ¿no? En el salón comunal del barrio le invitamos muy cordialmente a toda la comunidad, para la pintura entera. Y se pierde que el sentido también es técnico, que es una parte fundamental, muy clave. Intentando dar que la educación y la comunicación presupone entonces compromisos como artistas, pedagogos y comunicadores. En la implementación de un aporte calificado, capaz de generar experiencias educativas significativas. Esto que están haciendo ustedes es claro, ¿sí? Porque ustedes me aportan y yo les aporto. Y eso es alta calidad, ¿sí? Si yo me quedo únicamente encerrado en mi seminario y no integro, pues allá repito y repito. Aquí seguramente cuando cuestionen y digan no, usted viene a echar carreta acá. Eso es lo otro y discutimos ahí es donde yo voy a aprender, ¿sí? Es que el aprendizaje significativo, operativo o proyectivo, con acceso a todas las manifestaciones expresivas de los niños y las niñas. Me supone además acabar con el mito del monstruo. Aquí hay una parte interesante. Inclusivamente lo decimos en juego. No, me toca ir a trabajar con los monstruos, con los enanos, con los chivos. Cuando nos dirigimos a la primera infancia, cuando nos dirigimos a la educación especial, yo no sé cómo sea la referencia que se diga de ellos, ¿cierto? ¿Cómo nos dirigimos? Entonces ahí a ver que acá viene un aporte de Michel Foucault, ¿sí? Él nos habla en un texto que se llama Los Anormales. En ese texto hace una crítica fuerte o en el texto más conocido de él, que es entre educar y vigilar, educar y castigar. Sí, vigilar y castigar. ¿Sí? Vigilar y castigar. Y ahí entonces viene el aspecto de las instituciones, los manicomios, las escuelas, los ejércitos, o sea, se forman, la máquina allí, ¿sí? Para que el hombre sea alguien en la vida. ¿Sí? Para que sea alguien en la vida, la disciplina, esa mal entendida disciplina. Pero si el Vigil Foucault nos aporta en eso, nos pone a pensar en lo siguiente. Pero se pone además a acabar con el mito del monstruo, ya que este imaginario puede estar dentro de cada uno de nosotros, inconscientemente. Pues a través de la historia hemos encasillado a los niños y niñas, los hemos diferenciado, hemos creado socialmente diversas construcciones y de una supuesta discapacidad o incapacidad. Ah, es que el niño no, no, el niño todavía no. El niño enfermo, no, 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 no. ¿Qué no puede? Ahí le estamos carando a la sociedad, le estamos enfermando. O sea que aquí no habría diferencia entre lo que hablamos de educación especial o nuestra infancia. No hay diferencia. Lo que pasa es que la sociedad no la ha marcado. Es decir, hemos creado un mito desde el subconsciente colectivo, una forma de no asumir las reales capacidades de los niños y niñas. Entonces, rondan nuestras mentes y comportamientos de una forma, de si se quiere, morbosa de la atracción por aquello que nos parece diferente. Siempre ponemos en tensión a los niños, el profesor, los ricos, los pobres, el que está aquí sentado, los que están allá, que todos estamos sentados acá en lo mismo, procurando lo mismo. O sea, romper esa barrera es importante. Interpretamos dichas condiciones como un supuesto estado de desorden, el cual queremos ordenar. Ese es el problema de la mentalidad del docente actual que queremos organizar. Y eso lo vemos en las escuelas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el texto de los anormales nos invita a reflexionar sobre las relaciones de saber y poder, donde la disciplina y la norma de los estados y las instituciones inventan y crean dispositivos de domesticación del cuerpo y de la palabra y del comportamiento, fuera del contexto real de nuestros niños y niñas. Hay un autor que se llama Einer, que hace una propuesta interesante, que dice que el arte debe tener dos elementos importantes. Uno es el elemento contextualista, lo contextual. O sea, yo programo el arte de acuerdo al contexto, de edad, de condición social, de condición intelectual del niño. No lo puedo mandar en paquete. Caemos en trampa aún. Todavía los artistas caemos en ese prelito aquí. Ah bueno, entonces vamos a pintar la obra de teatro. O de pronto, con el respeto a Alejandra, vamos a pintar hoy desde color amarillo. Cuando de pronto al niño no se interesa el amarillo, no se interesa el propio. No lo digo por Alejandra, lo digo por. Porque en las instituciones a donde uno hacía la oportunidad de ir, lo digo comer en casa. Por ejemplo, es una obra que se dice, ¿no? Desde que no se escuche. ¿Sí? Entonces es mirar ese tipo de elementos. En nuestros imaginarios supuestos monstruos a partir de los contrastes, la estigmatización física, biológica, social o cultural, vivimos una sociedad enfermiza, comprometida y deshumanizada, competitiva y deshumanizada. Nos dirigimos a nuestro niño y niñas por expresiones y rotulaciones como un niño, impedido, mutilado, aliciado, inválido, asimétrico, disminuido, retrasado, imbécil, idiota, débil, bobo, tonto, opacado, perdido, incapaz. Guau. Y eso, aquí suena un poquito chistoso, pero este tonto, ¿para dónde iba? Me parece un imbécil. No se sabe amar al cordón. En lenguajes de papá y mamá. Y, ¿por qué no decirlo en lenguajes de la escuela también? No hay cosa más ofensiva cuando un niño llega tarde y el maestro se para en la puerta y le dice, Buenas noches. Ahí estamos frente a, supuestamente, un imbécil. Ese imbécil no sabe qué te diga. Cuando podría haber otra forma de comunicación, ¿qué te pasó? Pero realmente no hay una historia grande. O sea que aquí nos toca la sensibilidad. Bueno, los niños con capacidades especiales también han atravesado por un control y disciplina. Se les ocultaba en lugares aislados, manicomios, cuartos traseros o eran vistos como un biche social. La historia, uno hace el repaso de la historia. En la pintura, ustedes, si tienen la oportunidad, repasen los cuadros. Pedro, el Bosco, tiene cuadros de niños viciados, deformes. Hay una, todo un cuento que ellas intentan mostrar a través de la historia. Sería un buen elemento de historia a la pintura a través de las deformidades, pero no como críticas, sino como cómo ha sido eso, ¿cierto? Y los mitos. Yo hago referencia a un autor español que se llama Ramón del Valle Inclano. Él monta o hace un escrito que se llama Divinas Palabras. Divinas Palabras es más o menos el argumento de la historia de un cura y la vecina y entonces aquello de aquello. Entonces ella queda embarazada y el niño nace de corte. Pero el cura no puede mostrar eso y pues no había plata en la iglesia. Entonces ella lleva a su niño, lo empaca, lo trata con un loquento, lo empaca en un carro, de arruelas, el niño pues con su problema físico y lo lleva de plaza en plaza, llorando y pidiendo dinero. Y luego se remuele con el sacerdote a festejar lo que se ha recogido. Eso no está alejado de nosotros. En el planilario de cruces, muchos niños y gente les pone con las timas afuera, con cartas cortadas. Y nosotros, esa es la otra teología, nosotros sacamos la moneda porque se manipula con eso. Es una lástima. No estoy en contra de eso. Debería haber un orden en eso porque eso está agentando contra la dignidad del ser humano. Entonces eso se da. Desafortunadamente en la sociedad del siglo XXI las cosas no han cambiado. Basta subirse en el justo que les estaba diciendo en las iglesias y ver cómo se trafica allí con este tipo de personas. Entonces, viene la pregunta, ¿qué hace entonces el arte, la pedagogía y la comunicación fuente a esta amenaza? Y aquí viene entonces un ejemplo de... Vamos a buscar a los famosos. A los famosos Aristem. ¿Sí? La respuesta nos la da la misma historia. De ser así entonces, ¿qué habría sido la suerte de Andre Isten? Síndrome de Asperger. ¿Sí? Asperger. Asperger. Conoció mucho. Si no, no estuviéramos sentados con la ley de la graveta. Bueno. Leonardo da Vinci. Hiperactivo. O sea, no se podía dejar quieto. ¿Sí? ¿Cuántas veces? No, ¿quién se quiere quieto? Es que hay ahí elementos, ahí podemos tener un gran potencial artístico-científico. Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, que cada uno le ha. Cuando se trata cada uno le ha es porque el pensamiento usted lo debe manejar más que yo, que está en educación especial, es porque el pensamiento va más rápido. ¿Sí? Y no logra las neuronas controladas de manera en la lengua del pensamiento. Y por eso se da eso. Francisco de Goya, que era hipoacústico. Beethoven, que era sordo. Henry Ponta, hipoacústico. Homero, que era invidente. Y hay una cantidad de personajes que sería para otro estudio. Ya vimos la pintura, ahora vemos estos artistas. Sería para otro estudio también de la importancia de las supuestas incapacidades como son. Se ponían también grandes capacidades para la humanidad. Los niños y niñas que hoy nos corresponde acompañar deben respaldar. Deben ser respaldados y privilegiados por el derecho a la buena educación, a la cultura, al arte, a la creación de espacios para que coexitan los diferentes mundos. Los mundos de cada uno. Lugares viables, reales, propicios, adecuados. Por eso el papel del arte ha de ser una posibilidad, un derecho, una libertad, no una fórmula o un estatuto. Entender y comprender que no es la discapacidad la que hace difícil la vida, sino las acciones y pensamientos que hacemos de ella. Hay que andar de la casa, ¿cierto? Nos faltan todavía espacios adecuados para desarrollar el arte. Eso sería una condición importantísima. Tanto el infantil, como la educación especial, como el del mismo arte, los espacios son importantes. ¿Sí? Si tenemos conciencia de las infancias y conciencia de las poblaciones particulares. Y se insiste mucho en cómo son los ambientes que nosotros generamos a nivel espacial y los ambientes de comunicación entre nosotros. El arte debe promulgar el respeto a la diferencia. Todos somos diferentes por ley natural. Entonces no habría diferentes, ¿cierto? Pero no sé si el término de niños diferentes esté bien entrado. Ustedes me pueden corregir más adelante. ¿Sí? Pero si todos somos diferentes, entonces no habría diferencia. No habría diferencia. ¿Me va a entender? Bien. Debe entonces el arte estar inmerso en cada uno de los derechos humanos. Se debe convertir en una escuela para que todos, en posibilidad de expresión, se genere un arte para pensarse de la realidad. Un arte que desde su propia naturaleza nos lleve a la investigación, al asombro, a la curiosidad. Ahí está el sentido. Que a mí me asombre una raya clara. ¡Oh! ¡Qué bello! ¿Ve? Parece un tonto. Eso es muy raya. Pero si yo creo que eso es una obra de arte, ¿no? Pero como no estamos preparados sencillamente, entonces creemos que ese pensamiento que yo tengo es el que va dentro de nosotros. No. Que nos sumerja en el voz, en el placer, en el ruido. Un arte que integre y que nazca en el corazón la pasión. Un arte para todos y todas. Que rompa las rutinas y las instituciones. Un arte que permita reinventar el mundo. Y aquí hay un elemento importante que se trabaje en tres aspectos. La apreciación, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros debemos estar en las galerías, en las artes de arte, en los conciertos. La práctica, o sea, hacer arte, ¿sí? No importa que sea con la olla y la cuchara, pero ahí sale música, ¿sí? No importa que sea con el marco y el dedo, pero ahí se hace pintura. Lo que la maestra Alejandra llama la cuchara pintura. Y, eh, apreciación de la práctica y la pintura. O sea, es necesario conocer el tema de Vicente Fernández, pero también es importante conocer la pintura. O sea, como maestro de obtener el juego, ¿sí? Tener la pintura, de lo contrario. No tendría autoridad para hablar de arte. O conocer por lo menos los pintores nacionales, ¿sí? Saber que boñero pinta blancas, que no gordas. Sí. Sí. Eh, saber que rayo fueron los rayos que le volvieron a pintar así. Todo de aquí, allá. De allá, bueno. Un poquito de ironía, pero es con el buen sentido. Entonces, estas prácticas visuales, tactiles, auditivas, quilésicas, olfativas, gustativas y evocativas. ¿Sí? Auditivas, inusiativas, visuales. ¿Sí? Claro. Diferente, ¿no? Si fuésemos en nada cosa más formal, pues, el que va a... Debe centrarse, entonces, en tres elementos claves, que es que el arte llegue al ser, al sentir y al hacer. ¿Sí? Un arte que aumente y que no disminuya los números, que de entrada considere a los niños como artistas, y que los pedagogos del arte se consideren como verdaderos niños para entender así a los niños. ¿Sí? Cuando uno se para frente a un artista, a veces está parado frente a un niño. Cuando uno se para frente a un niño, está parado frente a un artista. Sería más o menos la condición, de tipo pedagógico. ¿Sí? ¿Sí? Y claro, genera la sensación de tomar algo, ¿sí? Exactamente. Reconocer, hacerles del arte para que descubran lo que verdaderamente es. Generar formas de arte que se ayuden del mercado, del encargo. Aquí entra la famosa discusión entre el proceso y el resultado. Proceso y el resultado. ¿Qué es más importante? Las dos cosas. ¿Sí? Las dos cosas. Pero el proceso va a ser fundamental porque en un buen proceso, en una buena comunicación, puede generarse un buen resultado. Eso no quiere decir que a lo pesar, como usted lo pueda, no. Los niños necesitan de ese tipo, digo yo, orden, entre comillas, que lo llamo más disciplina, pero que lo llamaría mejor mística. Las místicas. De esos que el niño se levanta y dice, hoy tengo clase de arte, hoy tengo tambor, hoy tengo danza. Mamá, me voy, me voy, ¿sí? Habría que ver eso. ¿Qué pedagogía del arte estamos aplicando? Promulgar un arte original, no reproductivo, un arte que motive, que no castigue, que sea capaz de aproximarse a la diversidad y abrir las posibilidades, las igualdades y las oportunidades. Un arte que parta de lo conocido a lo desconocido. ¿Sí? Y visibiliza, de lo desconocido a lo desconocido. Que el pedagogo mire no sólo la visión del arte desde su propio espejo y más bien desde la ventana de posibilidades. Cuando yo me paro en el espejo, entonces veo la imagen y le digo, oiga, que pinté un guillermo así. Pero cuando yo me paro en la ventana y le digo, oiga, oiga, el mundo afuera hay otros guillermos mejores. Vea. ¿Sí? O sea, volar, ir más allá. Eso es importante. Un arte capaz de mostrarnos lo bello, lo feo, lo sublime, que rompa con la exclusión, que sea memoria viva y presente, que potencie la participación creativa, que transforme el pensamiento, que nos haga hombres y mujeres propositivos, reflexivos y críticos. Si uno repasa la historia del arte, todo ha sido porque algo pasó y el arte, ¿sí?, se manifestó. La libertad guiando al pueblo, ¿sí?, revolución francesa, el grito de monos, expresionismo alemán. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, todo ahí está, digamos, centrado. Uno podría conocer la historia. Y tenemos el ejemplo nacional. Diana Viven, todos con cine, todos con la pintura, todos con la literatura, y sabe la historia terriblemente. Pero sabe más del arte que la historia, asombrosamente. Entonces, a nosotros nos corresponde también tener en cuenta eso, que el arte es testigo, ya venimos al comienzo. O sea, esto no es un invento, pero aquí lo que intentamos es organizar las ideas de cómo trabajarlo, de cómo orientarlo. Ya vamos a acabar. Entonces, aquí vamos a hablar de unas características. Entonces, se requiere de una fina sensibilidad. Pasión por lo que hacemos. La educación artística forma parte de la transformación de la sociedad. Su propósito, además, es divertir. Es el de abrir un camino al conocimiento de sus distintos lenguajes. Cobra sentido del arte en la educación cuando se aprecia y se respeta cualquier condición humana. Cobra sentido del arte. Presupone, además, un alto grado de flexibilidad para el contexto de la uniformidad. Formas pedagógicas del arte que sean funcionales según el contexto y su esencialidad. O sea, retomamos a Isna cuando propone esos dos elementos. Y que vaya y que explore el mundo. El mundo senso-perceptivo, las capacidades motoras, imaginativas, sensoriales y emocionales. Presupone, además, trabajo de equipo, disciplinas, propósitos y programas. Aquí lo estamos haciendo. Alejandro le invita a uno de sus compañeros, nuestros compañeros de infantil. Y entonces, nosotros nos enteramos también de que Alejandro está haciendo un trabajo interesante en educación especial en el arte. Ahí hay un propósito colectivo. Política del arte y pedagogía de comunicación. El arte debe seguir siendo reconocido con la sociedad para permitir su propia construcción. identidad que se constituye y vaya más allá de las limitaciones. Pues desde el arte se potencian otras capacidades que se descubren dentro de la comunidad del arte. Para finalizar, un artista niño o un niño artista, cuando trabaja desde el arte, de forma directa en directa, retoma elementos de la ética y la estética, otros dos conceptos grandes. Hay una ética cuando yo plasmo la obra, tiene una intención, pero también hay una estética. Nuestros niños tienen ese valor estético y ético. Basta preguntarle al niño ¿por qué pintas esto? No es que mi papá me mima mucho. Ellos tienen una ética, ellos plasman allí una experiencia, pero también hacen la figura o más grande o más pequeña según su concepto estético. No es que el niño tiene problemas, yo tengo problemas pasionales, ¿verdad? No, para nadie. No, para nadie. Los niños pintaron, se le adelantaron a los egipcios. Los egipcios pintaban, recuerden que pintaban los pies para un lado de la cara y para otro. Los niños pintan así, ¿sí? En el arte geométrico, en el arte conivitismo. Entonces miren que eso ya está en el pensamiento del niño. De los bienes, el arte entonces va a los bienes culturales y simbólicos, por eso la importancia de reconocerlo como campo de conocimiento, capaz de conocer imágenes, metáforas, sensaciones y sobre todo la libertad de exponer, de expresar y de comunicar con alegría aquello que sentimos y vivimos. Esas serían las posiciones, digamos, para plasmar el arte. Eso es, ¿sí? El arte es el cuerpo, el arte es la palabra, el arte es el oído, el arte es el olfato, el arte es... Tú trajiste el limón, porque íbamos a partir el limón, ¿sí? Y aprisionarlo fuertemente, ¿sí? Y tomarnos el zumo para excitar las papilas frustrativas. Ya, pues solo dice. Ya, ahora, entonces no es necesario el limón. Ya, ya, ya. Y por ahí comienza, digamos, una teatrquía. O sea, no solamente son los pinceles, claro, ya llegamos. Pero es qué elemento pedagógico didáctico yo, el limón, el mango verde, cosa. Y agua típico. O sea, esas sensaciones, miren cómo nos despiertan, ¿sí? Nos van despertando. Y ese es un flujo que ya tienen los restaurantes, ¿sí? O sea, pasan a encontrar los que hayamos un año, un año, un año. El verdecito es de los años. Y eso pasa, ellos ya tienen un... Y tienen el construido especial. Ahora pasan más adelante. Y no es para el arte, es el arte de hacer plata a partir de... Pero lo que nosotros tendríamos es ese juego, ¿cierto? De jugar con el cuerpo, con la vista, con el oído, con la piel. Que podamos tocar, con el par, en fin. Eso, digamos, en términos resumidos, en la escritura de esta charla, que se quieren llamar cunecia, ¿no? En términos resumidos, entre pares, ¿sí? Y ahora, pues, vamos entonces a aplicar desde ayer, ¿sí? Entonces, les invito a que nos pongamos... Díganle, 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 díganle. Antes de estar aquí, ¿podríamos hacer esta pregunta? ¿Qué edad es decir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Qué edad es decir? ¿Qué edad es decir? Sí. Pues, en la parte ética y ética, y pues mira que lo que yo he visto mucho es que en los colegios hacen, a los niños pequeños, que hacen como un test del estuco del cuerpo, y reconocen que lo que se estaba diciendo, que así, del nivel de espíritu, se tiene brazos, y esa cuestión del arte es como... Es como psicológico, ¿no? Que no creo que es psicológica, el arte hay en esa cuestión... No, el arte en ese sentido tendría... ¿Cómo es como TCC? ¿Qué edad es? Ahí en ese caso, entonces, nos recurrimos al arte con una frase que menciona muy bien Diboski, que es la fantasía creadora, ¿sí? El dibujo del niño está... No tiene piso, no tiene... No se sabe si es que está volando o qué, ¿sí? Pero el niño podría decir, no, es que es un cuello ya, ¿cierto? Al psicólogo diría, no, al niño le faltan bases. El niño tiene un problema de autoestima. Yo creo que ese niño ha ido abandonado. Son dos lenguajes diferentes. En el caso nuestro, nos tocaría leerlo desde la visión del arte. Y orientarlo, es la pregunta, claro, es importante. Y si le colocas aquí una rayita, ¿qué te pasaría? No, pues que... Que no quiero la raya. El famoso cuento, sí, que el niño estaba tirando la piedra al estanque. Y la tiraba muy pronto. Entonces llegó el profesor, el que sabe, y dijo, no, mira, la piedra, coge la piedra de esta manera, para que cuando tú la tires, te atapomas. El niño cogió la piedra, miró al maestro y le dijo, no, es que yo no quiero que haga, me dijo que quiero hacer como que haga cuadrado. Y le estaba tirando así. Entonces miren que son dos conceptos, el que tiene el maestro y el que tiene el niño. Aún siendo el maestro que sabe, ¿cierto? Pero ahí es donde está la reflexión. No todo lo que yo sé le va a servir al niño, al niño, ¿sí? Son dos puntos de vista. O si no, pasaría la fábula de las ranas. Esa es la otra, ¿sí? Estaba un grupo de ranas en el pozo y de vez en cuando bajaba una cajita, metálica. Metálica. No, plástica. Era el agua, metálica se oxidaba. Era plástica. ¿Sí? Y las ranas se asustaban. Arriba hay alguien que no se quiere fregar. Y se escondían. Otra manera llegó y de repente la ranita más cuquetona, hiperactiva, se fue por ahí sola y bajó la cajita y se la llevaban. Las ranas lloraban, sufrían, no sé qué por acá. ¿Qué pasará con la rana? La rana Guillermo, la rana Amanda, la rana... ¿Sí? ¿Qué pasaría con esa ranita? ¿Sí? Y nunca más se supo de ella hasta que un día ella... ¿Qué pasaría con los sacos abajo que no? ¿Sí? Ella descubrió que arriba había cosas maravillosas. ¿Sí? Que hacían arte, que hacían encuentros, seminarios, ponencias, preguntas. ¿Sí? Que hacían talleres. Y fue y bajó en la cajita. Cuando bajó en la cajita todas se asustaron. Entonces les digo, no, no sean jugadas bien, es que esta arriba se están pasando la cosa de arte interesante. Pero, por ahí una de mis amigos la vas a dejarme y ahí se ve en el pozo. ¿Cuántas ranas están en el pozo? ¿O cuántas vamos a salir del pozo? Entonces, es eso. Cuando hacemos este tipo de encuentros es clave porque nos invitamos de unos a otros a la rana. a cambiar el pensamiento. Recuerde que trabajamos en el pensamiento convergente y divergente y el arte es el pensamiento divergente pero que se vale del convergente. O sea, no hay ciencia sin arte y no hay arte sin ciencia. Por ejemplo, más concreto es un carro. Ustedes compran un carro porque es muy lindísimo el carro, el color, la estética, pero científicamente está diseñado para que trabajen con corriente, para que no contaminen y ahí hay una instalación. En la obra de arte lo mismo. Usted hace una obra de arte divina, el cuadro es precioso, pero usted no sabe ponerlo en marco, se dañó todo. O una obra de arte más o menos así pero con un cuadro espectacular y esa obra termina uno comprando la obra por el marco. ¿está bien? Entonces hay dos condiciones ahí interesantes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Y es un poco referido a lo que tú mencionabas ahorita, relacionado a la estética. Sí. Tú la mencionas como una parte muy fundamental durante la expresión artística, ¿sí? Pero que sí, bueno, nosotros desde lo que hemos trabajado durante el proyecto que hago, nosotros hemos visto que pequeños importantes, el resultado es mucho más importante también en el proceso, ¿no? Todo ese tipo como elementos que el niño pone en juego cuando se pretende expresar algo, independientemente, pues, de que el producto sea algo, pues, hermoso, que todo es un elemento que vea, ¿sí? Entonces yo tengo una pregunta un poco relacionada, ¿cómo se ve el proceso ya en el arte, pero en el arte divina o en España? Sí. ¿Ya? Entonces, sería capaz de la experiencia, ¿cierto? Volviendo a Igosky, trata de que el niño en su corta experiencia es capaz de plasmar y genera un elemento que se llama el aspecto combinatorio, es decir, entre esa realidad de la vida y esa fantasía, él genera un punto. Ahí estaría el elemento estético, ¿sí? Lo que él cree que puede ser B, la silla, la silla, para él común y corriente es para sentarse, pero para él entonces es un carro, ¿sí? Para él es un carro, para él es la nave espacial, la realidad es la silla, pero la otra realidad fantasiosa es la del niño, ¿no? Entonces ahí está la estética. Pasaría igual con el cuadro, con la obra de teatro, pasaría igual con cualquier elemento. La silla, ¿sí? La silla. La silla. La silla. Yo me siento en esta silla. Dos. Yo me siento en esta silla. Cuatro, cinco, seis, siete. Usted sienta en esta silla. ¿Estamos? El objeto, el objeto motivador, ¿cierto? El niño juega con el lápiz, el niño juega con la pastina, ¿no? Ahí está el elemento estético. Que la estética vendría a ser la ciencia del arte. Recuerden que la estética viene de la filosofía, ¿sí? Cández, Aristóteles, Hegel nos dieron esos elementos de la estética. Gracias a la estética, el arte tiene la fuerza que tiene. De no ser así, estaríamos entonces en este momento en el desarrollo comunal. Que no es largo, claro, es importante y es de respeto, claro. Es una manifestación cultural, pero no tiene el nivel que tendría el arte. En el niño lo tiene, claro. O sea, no veamos al niño como algo, eso rápido y él no. Él sabe y cuando le queda, cuando él quiere todos los colores, todos los colores, entonces tiene más colores, más colores y entonces le quedan todos los colores. Nos quedaba oscuro a nosotros, pero ahora se le quedan los colores al colores. ¿Estamos? Tiene que ver un poco con la pregunta o el comentario que acaba de decir aquí... No. Carolina. Carolina. Pienso que el arte es muy subjetivo. Tanto para el artista como para quien lo admira. ¿Sí? Y por ende el concepto de la estética. Ese umbral o esa línea de la subjetividad se podría pensar que es el asombro en casualidad. Sí, claro. La experiencia, el asombro y la curiosidad. Nos estamos viendo frente a frente, pero mi marco es diferente y tengo otras sensaciones. ¿Cierto? Haciendo un vacío y una ventana. ¿Sí? Aquí tal vez se sienten otras sensaciones. Entonces yo no me podría meter en la sensación y decir, oiga, está muy chévere, me gusta el espacio. Puede ser que no. Desde allá no. Pero desde aquí sí. ¿Cierto? O no, me siento un poquito risacrado. O sea, no. Sí, y ahora ya hablo de los marcos. ¿Sí? Porque recuerden que la concentración alcanza hasta que alcanza la cola. Es decir, lo que aguante la cola alcanza la concentración. ¿Sí? ¿Sí? Entonces... Pero por sí. Es mirar eso, los puntos de vista. ¿Sí? El arte tiene los puntos de vista. De ahí las tendencias. De ahí las escuelas. ¿Sí? Por eso todos los... 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 Realismo. Los... Los... Surrealismo. ¿Sí? Todas las corrientes. En su diferencia. ¿Cierto? Porque había puntos de vista. ¿Sí? ¿Listo? Más preguntas. Mira. Yo tenía un bebé tan y medio. Es pinta. Digamos que el espacio se explica. Y nos vamos a adelantar todos. Su... Su... Su papel. Y lo primero que hace es rayarte los humanos. Sí. Raya pintando. Pintando. Se pinta aquí. Se pinta aquí la cara. Y después comienza a pintar allá. Y vuelve a pintar, mira los colores y cambia. Todo se está cambiando. Esa estética se construye. Ya la tenía ahí. O luego está toda sensibilidad. O ya está. O ya tiene estética. O ya está estética. Ya tiene. Esa es la gran discusión. O sea, venimos con el chip de artistas, científicos, de asesinos, de políticos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces dice la mamá. Y eso es lo que le falta. Te falta tierra. En la calle. Sí. Y más, es la búsqueda. ¿A qué sabe la tierra? Sí. Es que sería una... Sería una... Digamos ahí para no enredarnos de la respuesta. Es una manera de indagar. Ese estética. Ese estética. Y él está investigando. Es cierto. Ah. era abstracto, los colores, muchos cuerpos amarillos, pero él tenía una condición antes, él cogía los mangos, él cogía las pampayas, los melones, los confonía, es decir, que cuando iba a pintar casi que era el color de mango el sabor a mango, hacía ese experimento y por eso logró, el otro pintor que es muy válido para nuestro ejercicio es John Miró, el español Miró, que pintó y pintó, yo digo que artista como niño, niño como artista, sus obras geniales, gato mirando a la luna, no sé qué, ni es un gato ni es una luna, no sé qué, ni es un gato ni es una luna, pero en ese caso es un gato ni es una luna, y se le preguntaba, bueno, ¿cuál es su técnica? Dice, yo pinté toda la vida, me costó pintando toda, toda la vida, pero lo que más me costó fue aprender a pintar como pintan los niños, miren como los niños son Miró, son Picasso, son casi inscritos. y sin querer querer pintó para los niños y sin querer querer pintó para los niños. Y desde el otro punto eran las condiciones, esto tiene que ver con los preguntas, ¿cierto? Picasso me hubieran dado a su papá que pintaba a los tres años, entonces el niño se la pasaba pis, 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 pis. pedían un pis, o sea, una pis, y hace su primer arte cubista a los tres años, raya, punto. Ese es otro problema, un problema no más que la palabra, pero era otro artista que tenía cierta especialidad en el punto de su comportamiento, era esquizofrénico, además de ser mujer, pero era esquizofrénico, entonces por eso hay que entender también su comportamiento, las paraletas, ¿a qué no?, que te ordenas, y si no te ordenas, y si no te comportas, no te doy el consejo, no te doy el papel, y no. Un chat. Un chat, no, ven a ver, a ver, sí, con ese elemento sí tengo que trabajar, dime. Pues una pregunta es como un comentario, y es el hecho de como estimularismo, muchas veces nosotras hemos hablado, que es muy diferente a un niño que es y pinta, y le dice, ay, está bonito, pero no te diga la realidad es ese. O sea, ¿por qué está pintando así? Obviamente, y las vamos a dar mucho, que muchas gracias a los dos, que somos súper malos para pintar o para quedarnos muñecos. Y es como decir, ¿qué se va a decir en eso? ¿Quién quiere ser chiquito o un otro pintado ahí en el vino, bueno, regañado, le decía, pero mira, mira que los dos extremos son peligrosos. ¡Ay, tan divino que te quedó! De boca a mofera. Sí, de parte de la familia. Y eso es malísimo, es malísimo, el niño sí percibe, el niño sí percibe. En cambio, si yo, si yo miro la obra y digo, oh, ¿y eso? Oiga, chévere ese pato. Eh, no es un pato, es un perro. ¡Ay, sí! Pues no es que iba católico, ¿cierto? Pero estoy indagando del niño su conciencia pictórica, como que pintó, ¿cierto? Y se le pregunto, bueno, y este, oiga, este color, este es como naranja, rojo o amarillo. O sea, el diálogo de la obra me va dando. Porque si yo, esa es la otra, ¿no? Ese es un problema que identificamos a diario en nuestras docentes de infancia, no sé si en especial pasa igual, pero se pinta o se hace y se pega, se pega, se pega, se pega, cuando se pega. Cuando el otro se pega, pero el otro se pega y se pone allá, ¿cierto? Cuando eso debería convertirse en una galería. Pues cuesta, aquí está la maestra que nos orienta de cómo se monta una galería, ¿cierto? Si a la altura de los niños con qué tipo de luz y qué horas escoge y se invita a los papás y se trae el agua panera con queso y entonces es toda una inauguración, eso tendría sentido. Y eso sería de una manera emotiva. Lo otro se lo vio una fábrica, pinte, 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 guarde, 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 eso también va aquí, va aquí, va aquí, va aquí. ¿Eso? No tiene nada que no hablar. ¿Sí? ¿Para qué? Si, imagínense. Bueno, ir por acá, luego por acá. Sí, era... Hay que saber manejar los dientes de todo este tema porque a veces los dibujos pueden ser físicamente o para lo que me habla, que normalmente puede ser muy feo, pero como uno se sienta y le pregunta, me ha pasado, bueno, ¿y qué es eso? Y él le dice, pues, textual, ¿qué significa ese dibujo? Y ahí me lo veo bonito. Porque tiene toda una historia y lo hace creíble. Lo que estábamos hablando es la estética, ¿cierto? El punto de vista. Sí. ¿Puede pasar? Hoy íbamos pasando chico y yo tengo niños de mi casa. Yo adoro sus plantias. ¿Y quién es eso? ¿Y quién es? ¿Y por qué? Pero tengo un niño que dice, él pinta muchas cosas y digo, no me chico. Y entonces yo le pregunto, ay, ¿quién es él? Mi papá. Y entonces, pues, cuando, porque como yo no sé, entonces yo entero que decir que, que fue lo que pensaron, le vuelvo a decir, ¿y quién es él? Y entonces ya me resulta, no es mi muñeco, ellos no sé qué. O sea, digamos que no tiene la noción de que los está pintando. Eso es un punto fundamental. Bueno. ¿Tú? Una pregunta. Eso sería muy importante, porque en los niños prácticos, se lea siempre, la mayoría de las veces el niño, una hoja, pero le ha ponido un coche. ¿Tú? Sí. Entonces, eso sería, ¿cómo no? Eso es... Llevo el atentado, claro. Claro, claro. Lo del atentado es llevar la guía, ¿sí? Y a ver, niños, van a pintar el pollito. ¿De qué color son los pollitos? Sí. Y entonces le devuelvo el pollito porque, miren, el niño se salió de la raya. Mamá cita pedagógica. El niño tiene problemas de motricidad. Porque no controla la violencia. Los anormales. Pero otros no podemos hacerlo. Sí. Pinten la gallina, pinten el pollito, pero sí. Como el cementerio. La bendita gana. Con los colores que quieran. Y si no se parece una gallina, mejor. Pero cuando él, cuando él tenga ahí claro, en su mente, que eso es una gallina, es eso. Ya pusimos al ejemplo de mi rojo. Repásense la sombrera de esos títulos internos. Mujer sentada esperando el sol. No hay sombra y mujer sentada. Y ahí está, para él. ¿Listo? Hacemos el taller. Una pregunta. ¿Cómo el técnico que te ha sucedido en el encuentro del arte a nivel de la comunidad? ¿Cuál ha sido tu experiencia con Martín Terceño? En el medio pedagónico, con el que tú has vivido en escena. ¿Cómo ha visto esta relación de que un artista, de que un pedagogo siempre comiga que no es un pedagogo? ¿Sí? Pero los que son artistas y no tuvimos la formación de pedagogía, ¿qué pasa ahí contigo? Con esa experiencia muy puntual, con respecto al arte, y a la necesidad del arte, con referencia a la educación infantil, y a la educación infantil. Todos los estudiantes han dejado. Cuando yo comencé diciendo que somos un equipo, porque aquí hay historia, lo que estoy diciendo tiene que ver con la década. Nosotros éramos artistos en ese entonces como equipo, porque nosotros hacíamos pinturas, porque nosotros hacíamos títeres, porque nosotros hacíamos danza, ¿sí? Y entonces los sabios de educación, factores, los machistas de ese momento, eran artistas, ¿no? Y sí, de eso éramos. La verdad sí, lo confieso. Sí, éramos. Pero teníamos algo que no tenían los doctores de ese momento. Es que teníamos pedagogía, pero no éramos licenciados. O sea, ¿cómo así? Hombre, pues es que el arte per se tiene su propia pedagogía. Entonces eso interpretaba a nuestros estudiantes. Qué chévere, ¿sí? Cuando nos damos cuenta del asunto, ahí voy a entrar en la respuesta. Decimos, ah, claro, es que hay conceptos estudiosos del arte, ¿sí? Eisner, Eliot, Vygotsky, Brunner, en fin. Y podemos aplicar una pedagogía y empezamos a indagar. Ahora sí, quietos. Ahora en este momento nos miramos con mucho respeto. Ahora que las alcaldías en el plan clan, en el ámbito familiar, son los artistas comunitarios que están trabajando con las familias de la pedagógica, hay un equipo que está también asesorándose. Ahora somos de respeto. Entonces, la respuesta sería, el arte per sí nos trajo a la pedagogía. Luego, entonces, aprendemos a hacer pedagogía. Entonces, ahí sigue la apuesta. Se llama este, la educación, y ahora hacemos las tres cosas. Comunicamos, hacemos pedagogía y hacemos arte. Y en el mundo lo que decía también, cuando yo monto la obra, espérame en el cierre corazón. O pintatuto, el arte de pintar un planeta habitable. Pues ahí están los tres elementos. Porque ya yo como artista, como actor, asumo el otro juego, depararme al personaje, pero sé que también estoy haciendo del pronto lo que estamos haciendo atrás, pero ya actuando, ya maquillando. Ese es otro aspecto. Entonces, sí está vinculado, integrado. Entonces, la fórmula consistió en eso. Primero, en ser sensibles y saber que el arte tiene su propia pedagogía. Y uno lo ve en las visitas que le hace uno a los jardines. Y es que el artista de barrio, el músico, se siente... A ver, a ver... Y uno ve de pronto, con el respeto de la licenciada de educación infantil, que una licenciada se para y le queda difícil manejar al niño y ella no puede decir en ese momento, es que, a ver, un momentico, desde la pedagogía costitivista, el niño viene con una zona de desarrollo próximo y potencial, y esta zona de desarrollo próximo. Si se le van a echar una carreta, le cayó el niño. ¿Sí? Entonces, es como equilibrar los dos elementos. Es decir, la licenciada, nosotros, usted y yo, tenemos que trabajar el arte. Es decir, hacerlo, practicarlo, vuelvo y la firma. Apreciación, práctica y cultura del arte. Para ser sensibles. Si nosotros no nos atraviesa eso, no podemos. Yo no puedo exigir algo que yo no dé, o que yo haya vivido. Entonces, eso es un... No sé si más preguntas nos vamos al taller. Vamos al taller. Entonces nos ponemos de aquí, por favor, venimos al centro por ahí. Aquí son veinticinco, treinta niños con una profesora, y acá no es profesora de una universidad, sino es de Sena, con el respeto que se merece. ¿Sí? Y ya. Entonces, ahí, la diferencia es que allá se luzcan, cuidan y protegen de manera integral. Aquí, cuidados, escasamente cuidados, ni siquiera protegen un ambiente. Entonces, ahora hay que pegar esos elementos. Ni se diga de los espacios. Ni se diga, por ejemplo, para la pregunta, el niño va a pintar y ve... Primero lo sensibiliza a nivel visual. Hay un paraguas sobre un módulo, un cajón, y una manzana, seguramente tiene allá le echaba aceite o algo, y lo tiran y algo. Y se ve eso, ahí como una escultura. Pero luego el niño pasa al siguiente salón, y está la pintura. Entonces el niño, la reacción del niño, ¿cuál es? Mira el cuadro, mira allá, y la reacción es todavía más interesante, porque va y toca el cuadro, y va y toca acá. ¿Sí? Miren la diferencia tan grande. Aquí, tome el papel, tome los niños, y fíjate. En la música, en la música, la pared, están las notas. Los niños tienen una linterna. Los cisnes, una interpretación clásica. El platón, con agua que nos dan a ver los niños, y los cisnes allí se están moviendo, porque el profesor está jugando conmigo. Y empieza a sonar la canción los cisnes, y los niños con la linterna van dando la noche a la pared. Y... En ciencia, el hielo, el agua, o sea, todo lo que es maravilloso. ¿Sí? Creo que parte de lo que estamos haciendo fue la sensibilidad de la pared. Nos cambió totalmente el tema. Suprimos, como digo, porque no tienen unas condiciones. Es un problema social. No solamente le pasa a la universidad. Muchas universidades tienen el problema. Entonces, la diferencia es... Es un problema. Entonces, vamos a hablar un poquitico... Vamos a hacer como un recorrido rápido, ¿sabes o mero? Por los diferentes lenguajes. Uno de los lenguajes es el ritmo, el cuerpo. Otro de los lenguajes es el juego. ¿Sí? Recuerden que hablamos de pilares, ¿sí? La literatura es un pilar. El arte... ¿Qué pasa un pilar? ¿No? ¿No te llamas un pilar? La literatura, el arte, el juego y el medio ambiente. Son los cuatro elementos que están allí. ¿Sí? Los que se propone, digamos, la integración social. Son los cuatro. La literatura afuera como algo especial. Dirían unos que atraviesan. Yo me niego a eso y digo, lo que atraviesa realmente todo el proceso artístico sería lo corporal. ¿Sí? Pues el cuerpo. La cuestión es todo. ¿Sí? Si no, pídese la tabecita y pongan ahí. Déjenla ahí. Y se va. Cuando se estén cansados, vuelven por la cabeza a ver qué aprendió. Se la ponen todas. ¿Sí? Y resulta que eso no es posible. O sea, el cuerpo está pendiente. Hace un momento ustedes estaban sentados y decían, a qué hora nos pararán. Ahora están parados y a qué hora nos sentarán. El cuerpo está... El cuerpo está siempre pendiente. Él está aprendiendo. El cuerpo es una espuma. Desde que nacemos hasta que morimos. En la primera diapositiva hablábamos. Nacemos... Perdidos. No. 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 para celebrar así. Vamos a intentar ahora movernos con el ritmo, cantando, porque es que si yo soy maestro y no canto, así canté feo no importa, pero es que si el niño no, ¿sí? Y voy cantando, voy moviéndome y voy a jugar, hacer unos dos o tres juegos corporales. Entonces, un ejemplo no para que lo hagan así, porque yo lo hago siempre más. Háganlo ustedes. Cuando me suena, me suena así, cuando se para, se pone así. ¿Listo? Entonces, usted tiene libertad de descubrir. A tiempo. Un, dos, tres. Ahí, en esa expresión libre, lúdica es donde está realmente la importancia del árbol. Sin pretender que me están mirando, sin la timidez de cantar. Ahora, vamos a, en cualquier parte del cuerpo del compañero, ¿cierto? Sí. Cuando me suena, me suena así, cuando se para, me pone así. Yo te toco, tú me tocas. Porque ahí está la sensación. Lo tienes. ¿Listo? Va, un, dos y tres y... Cuando te suenas, me suena así, cuando se para, se para así. Bien. ¿Listo? ¿No? Ok. Hacemos círculo. Hacemos círculo. Hacemos círculo. Entonces, digamos que eso sería el lúdico que haría la profesión libre. Ahora, vamos a hacer algo lúdico, ¿sí? Que tiene que ver con el arte, pero tiene que ver con la percepción. Que tiene que ver con la concentración, con la atención. ¿Qué es lo que está? en este caso, estoy yo, hacia acá, los que están al lado le ponen la oreja y la otra oreja, pero también hacen, o sea que sonaría, los tres, una sola avispa nos quedaría, ¿sí? ¿listo? Pero no necesitan la parte de ustedes, no importa, porque ahí como están, ya está listo. Entonces, vamos de acá, la primera avispa, no, no, ustedes ahí, está aquí, y aquí, y muera allá, cabeza, y muera allá, la cabeza, cuando se toque, la cabeza se repite, mandala, propio, sí, 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 no, 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 ya lo comprendimos. Entonces, ahora, ahora, atención, ahí, si ponemos teoría al asunto, entonces, motricidad, lateralidad, concentración, atención, juego, ahí está, ahí entra todo, ¿cierto? Y está lo corporal, ¿estamos? Entonces, vamos a jugar, vamos a jugar, rápidamente, vamos a jugar, y el que se equivoque, no pierde, el que se equivoque, va a descansar, va a la olla, va al polvo, ¿listo? A donde toque, entonces si cayó acá, son tres, si cayó acá, entonces quedó, tú, acá, ¿sí? Si cayó acá, o sea, hacen el, no, 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 pensamiento, pensamiento, aquí, por ejemplo, si, si yo te la envío aquí, perdón, si yo te la envío aquí, tú eres una ale y tú eres la otra ale, pues no te vas a mover sino desde ahí, la simbolizas. Si cayó acá, son tres pero no son las tres, listo, entonces va jugando, va jugando, de que se equivoque a la olla, ojo, aquí no pierde nada, no se pierde y no pierde nada, porque ese es otro concepto, listo, empezó el juego y... ... ahí, pues va, para una de las niñas, así... Mirad, mirad... ¿Listo? ¿Quién quiere retomar? ¿Aviso? Rápido, suelta... ... ¡Suscríbete! 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 Por lo que se han hecho aquí en Pueblos es... Vamos a hacer... Esto tiene variables Unos variables Una variables sería la avispa La avispa Pero también está el elefante El elefante Le pone orejas Ponle orejas acá Dos orejas, ¿no? El elefante La avispa Elefante Jirafa Jirafa Entonces voy acá Poné aquí Jirafa Jirafa Elefante Avispa Ojo 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 Lo van a hacer... El término del arte sería bonito Un elefante Ahora vamos a tener una... ¿Listo? Entonces Pasa ahí Más que juego Atención Más que juego Estamos trabajando lo corporal La tensión Recuerden que hay una frase en el arte que dice El que piensa El que piensa... Pierde Y yo me pongo a pensar... Se olvida lo espontáneo Se olvida todo lo espontáneo ¿Listo? Vamos jugando Vamos jugando De... Lo reciben lo que quieran Hay libertad Recuerden que hablamos de la libertad Bueno, vamos a hacerlo Vamos, eso Acaba de decir perdón Acaba de decir que nervios Y el arte es una de las condiciones El arte también es... Eso es vértigo La tensión Ahí está lo lúdico Porque es muy fácil Malo Y muy difícil Pero... Entonces es la tensión ¿Listo? Entonces creo que la hoja Listo Voy a... La primer gotita roja Para pintura ¿Si? Y de pronto... Ahí... O... 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 ¿Listo? Va jugando y dice así Tuu... 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 Pero ¿caires? Y... y dale... y... Y déguele Y déguele ¡Ya! 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 ¡No! ¿Y qué te doy? A ver, jugando. Frank. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Ok, listo. Es un ejemplo, lo llevamos aquí. Y esto tiene más variadores de un niño. El niño podría preguntar entonces cómo sería y cómo se llamaría si está así y le puso la mano acá y le puso oreja, ¿qué voy a llamar? Un ovelante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a pintar un ovelante? Un elefante con oreja de guispa y con cuello de girafa. Ahí ya, de imaginación, la patracía, o loco, ¿sí? No, ya. ¿Esto qué es? ¿Negra? ¿De qué está hecho? ¿De qué color? ¿Negra? ¿Tamaño? ¿Peso? ¿Peso? ¿Para qué sirve? Bueno, ahí. Esto no es un seminario de investigación pero el arte es como la investigación. El artista se preguntaría por todos los elementos de las cajas. Entonces, yo podría traer mil cajas de estas y hacer dibujos y pegar y colgar y entonces estuvo en la exposición. Pero eso no lo vamos a hacer. Es apenas una introducción. A, decirles que esto, que no señor, que esto no es una caja. Que esto es un teléfono celular. Entonces, tú me lo rafas, que no señor, que no es un teléfono celular. Que esto es una... Que no señor, que no señor, que no es un teléfono celular. Que no señor, que no es una silla para presentarse. Que los señores es un espejo, que los señores es un iris, que los señores es un balón, que los señores es un sombrero, que los señores es un carro, que los señores es una cámara, que los señores es una arese, que los señores es una cámara, que los señores es una cámara, que los señores es una cámara. Que no señorita, que esto es una caja de cartón. ¿Listo? Y nos podríamos quedar ahora jugando con la caja. Ahora, perdón. El arte tiene un elemento importante en algunos de sus lenguajes, por ejemplo en la música, en lo corporal, que se llama la disociación. Disociar, disociar corporalmente como decimos que es transversal. Si hay un buen trabajo corporal, habrá un buen trabajo de interpretación literaria, de música. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que nos invita a disociar. Entonces, yo voy a estar en el centro, le voy a preguntar ¿qué estás haciendo? Tú haces una acción, una acción. Estoy lavando. ¿Aquí qué estoy haciendo? Arriendo. Entonces, usted le dice otra cosa con la que estás haciendo, durmiendo. Entonces, tú recoges la frase durmiendo. ¿Qué estás haciendo? Cantando. O sea, disociamos. ¿Listo? ¿Listo? No, 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 no. Las personas no saben nada. No, no, no. No, no, no. La persona sigue la acción que acaba de decir. ¿Pero yo te pregunto? Sí. Yo voy a hacer la acción. Empiezas la acción. ¿Pregúndale que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy escribiendo. Chicitiquitiquitin. ¿Qué estás haciendo? Estoy bailando. Tú estás bailando. Tú estás bailando. esto hay ¿estás haciendo? estoy saltando ¿estás haciendo? ¿qué es lo que va a hacer? ¿estás haciendo? ¿estás haciendo? última sesión vamos a hacer dos Entonces, muy bien, si le das frente a frente y le das dos horas. ¡Ay, el frente, el frente! ¡Ah, qué así! ¡No, el frente! ¡No, el frente! ¿La la gana? Sí, ¿no fue? ¿La la puede ser perfecta? A ver, yo siempre me denuncié. ¡No, el frente, el frente, el frente, el frente, el frente, el frente, el frente... ¿Listo? ¿Tiene panina? No, 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 no... No, 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 no... ...no, no... Para comer las cosas... ¡No! El arte también nos invita al detalle, al significado, a la minucía, Entonces la situación es la siguiente para trabajar el aspecto de la minucía. Yo estoy con mi mejor amiga, que hace mucho tiempo la hermosa, ella se graduó, entonces ella se va y en la meta de hoy nos vamos y tal. Le volvemos a la otra. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, bien. Pero usted que cuando se encuentran han cambiado y ellos se pillan. ¿Pero cómo has cambiado? ¿Sí? ¿Por qué? La última vez esta cosa, entonces leemos, yo estoy con ella, bueno amiga, chao, nos vemos, volteo, tengo un tiempo, sí, tengo un tiempo y yo aquí hago un cambio rápido, sí, y volteo. Hola, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo hay? ¿No has cambiado? La última vez que te vino, tenía las gafas así, porque había muchas cosas. O de pronto, qué sé yo, el de Tati, ¿sí? ¿A dónde lo usaba, amiga? Yo me encantaría. O de pronto, o de pronto... ¿Qué? 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 ¿El otro reconoce o el? Los dos que no reconoce. ¿Listo? Pero estamos dispuestos. Sí, entonces corren, toca, o más boca, corren, ven, toca, y quedaron parejos. ¿Listo? ¿Cuál es el que yo? ¿Cómo es? ¿Se miraron? ¿Se despidieron? ¿Se despidieron? ¡Chao, amiga! ¡Chao! ¡Chao! No, no viene para acá, no viene para allá. No viene para acá, no viene para allá. Listo, se van a encontrar... ¿A la una? ¿A la una? ¿A la una? ¿A la tres? ¿A la dos? ¿A la tres? ¿Encontraron? ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Muyabado! 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 ¡Chao, amiga! ¡Muyabado! 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 ¡Muyab MARK! A la una, a las dos, y a las tres, ¡Hola! ¿Listo? Ok, entonces yo voy, yo voy y pregunto, no el nombre de ella si no digo de izquierda. Tú me haces el nombre de ella. Claudia. 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 ¿Entonces tú te dices en que lado está? De izquierde. De izquierda. Ahí ponemos en choque grandeurora, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a intentarlo. vamos a intentar ¿y esta? eh, cambiamos de lugar rápido a mi ah, ya 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 listo, ¿lo he dicho? ¿te lo he dicho? ¿te lo he dicho? ahí viene ¿listo? izquierda derecha 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 lo podíamos jugar con manzana limón es decir, ¿cómo activamos en el caso de educación especial obviamente que ha sido un poquito más despacio el asunto y esperar a que el niño responda pero ahí le estamos también aportando elementos o sea que lo que decíamos allá en el papel se ve aquí en la realidad el arte con la ciencia la neurociencia lo lenguaje ¿sí? a partir del arte ¿estamos? ok, listo bueno, entonces nos vamos a sentar ahora sí al piso vamos al piso para el piso vamos a cerrar los ojos y vamos a escuchar la marcha turca la marcha turca al mar ojo ojo cerrados listo ya lo escuchamos ahora nos podemos ver ahora nos podemos ver bien frente a ustedes el piano listo? y siempre desiguales percibamos la noche del arte en el del arte del arte del arte Gira, acá, suelta, 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 suelta. Suavecito en la cabeza, arriba, suelta y espalda. Ok, aquí mirando hacia adentro ya, suavecito con los pies, con los pies, únicamente con los pies. Ok, toque. Aquí, mirar mariposas. Escucha. 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 Gracias. 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 Abrimos el circo. Nos llevamos por la mitad. Abrimos el circo. Y, atención, ese músico El músico, ha llegado el músico y el pintor y el danzarín, han llegado los tres. Llegaron los tres. Músico, pintor, pintor y danzarín, o bailarín. Y en el espacio pequeño, porque la incomodidad no es lo que es esto, y con el respeto que cada una y cada uno se merece, vamos a pintar, vamos a tocar y vamos a danzar. En ser, fuerza, imaginación y que se vean los tres elementos. Los tres elementos. En el espacio, la unidad y 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 la unidad. En el espacio, la unidad y la unidad. Conciertos en lo tuyo, eso sí. ¡Gracias! 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 ¿Están olvidando tocar? ¿Y dónde están tocando el piano? ¡Acá! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos estamos mirando a la pantalla, por favor. Se les rió. ¿Quienes son ambiviestos? ¿Quiénes son zurdos? ¿Y quiénes son derechos? Los demás. Entonces, tú vas a coger la mano contraria. O sea, tú eres zurda, vas a trabajar con la derecha. Los derechos, tú vas a trabajar con la... Los que son derechos con la... Los que son derechos con la derecha. Por la izquierda, ¿listo? Por la boca. Por la boca. Por la boca. ¿Listo? ¿Listo? Ok. ¿Listo? Espera, no. Cuando digamos ya, tú vas a empezar a pintar en las fibras al revés. La vas a pintar al derecho. ¿Correcto? Arranca ya y trata de no repisar. Empieza. ¿Sin repisar? ¿Sin repisar? ¿Sin repisar? ¿Sin repisar? ¿Sin qué? ¿Sin repisar? Una mirada y baja. Va al lienzo. ¿Eso qué es? ¿La cabeza? ¿La cabeza al revés? ¿La cabeza al revés? La cabeza a la derecha. ¡Gracias! ¡Ales! ¡Ales! ¡Ale! ¡AARRONICA! ¡ien! ¡ Mi amo! Esta ranita tan rara. 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 El ejercicio consiste en captura. Esta ranita tan rara tan rara. Esta ranita tan rara. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Y la ranita tan rara. Y la ranita tan rara. Y la ranita tan rara. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me crezco. 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 Ustedes nos invitan a decirlo, veamos el mundo de otra manera, porque está muy organizado pero de tanto orden no se está viendo nada. ¿Listo? Rápidamente entonces, para cerrar sus opiniones, que nos quiera que se les ocurre, en fin, hagamos el cierre, quiero escuchar, ¿cómo se sintieron? La verdad, yo no estoy en la línea de arte ni nada, vine invitada por otra compañerita, pero sí me gusta, me gusta como se haga otra composición del arte, si de pronto, digamos, yo no había visto solamente la clase de carrera que ven, uno con la propia línea como un tercero, cuarto. Exacto, y no más si lo hago. Entonces, siendo más conectada con el arte, digamos ahorita con Astrid, la danza, la danza contemporánea, todas esas cuestiones están diferentes, hasta para uno mismo como maestro en formación, le da muchas herramientas para desenvolverse y también para poder llegarles a ellos, porque les gusta mucho eso, ellos se motivan mucho, a ellos les encanta, y verles ese punto pedagógico, esa parte comunicativa que también la tiene, que uno solamente la hace como de dispersión, como si, la veía así, pero entonces uno le cambia, me cambió, la idea del arte, me relaciona con el número de diferentes talleres, y la sensación. Esa mirada diferente que se le ha dejado darle a estos espacios, porque no ha gustado, pero los que han estado todo el tiempo, la idea es que nosotros tengamos una percepción diferente de ver el arte, de cómo el arte nos puede llevar aún más allá, no es lo que decía Guillermo. Sentir un algo mucho más que el simple hacer. Esto, para una institución es el simple hacer. Para nosotros es una connotación muy diferente como artistas, y ustedes como pertenecen a la línea, algunas, a veces chicas de terceros, y tampoco pertenecen a la línea, que se ha impusido tanto en que participen, en que conozcan, en que miren el arte de otra manera, y creo que muchas de las referencias que ellos hicieron hoy, en lo que hemos hablado en clase, cómo lo hemos hablado, cómo ellos han visto un proceso diferente del arte, puede llevar a tener esa concepción que tú tuviste hoy. Sí, exacto. Digamos, en mi caso, ya estoy casada, mi esposo es licenciado en música, mi hijito, es muy sensible, a mi hijo le encanta la música, le encanta pintar, le encanta los títeres, mi esposo trabaja en una fundación con títeres, música y toda esa cuestión, eso es parte de valores y todo eso, comunicando con valores, ¿no? Entonces, nunca es el tema entre los dos, nunca se hace, entonces eso me amplió y yo busqué. Y él siempre tiene proyectos, digamos, como familia, en la parte de trabajo entre los dos, pero yo no veía esa relación, ¿sí? Entonces, como que eso fortalece más usted también esa práctica, como persona en todo, como personal, familiar, y porque tengo un bebé también, y profesionalmente, entonces... Mira que alguien está escuchando la emoción, que es lo que nos dice el arte, es la emoción, es lo que es el arte. Entonces, me parece que es una relación muy bonita la que estamos haciendo y con la reflexión a tu proceso de vida con tu hijo, ya que nos has hablado, ya que la posibilidad que tiene él, entonces, es bien interesante que hagan este tipo de... Entonces, fíbenos y cerramos. Digamos que también nosotros, que hoy tenemos la tesis de la línea, digamos que nos ha aclarado mucho, que el arte es realmente, por medio del arte podemos desarrollar los dispositivos básicos de aprendizaje, o sea, se ve, se evidencian totalmente con las actividades que se hicieron acá, no hay ninguna actividad que hizo acá, se evidenciaron totalmente los dispositivos básicos. Entonces, sí, realmente el arte, no es solamente el arte, sino el proceso de enseñanza de aprendizaje. ¿Y una última opinión? Sí. Eh... Recomiendo, lo que quería decir a Lili, si hay preguntas y discusiones sobre el arte de Cala, si es bonito o bien o malo, y hoy tocamos muchísimo este tema, creo que nos vamos con otra perspectiva, con otra opinión del arte de Cala, o de pronto es algo más claro. Una vez se ha sido idos en las actividades, realmente yo nunca había trabajo de esas actividades, y me decía, uy, esto está muy chévere como para acá, ya los niños, y esto se puede relacionar. Entonces, el taller, el ejercicio, el taller realmente fue muy agradable, muchas gracias, porque, pues yo creo que más de uno hoy se fue con unas, digamos, para hacer, en la próxima etapa. O con una mente más abierta, diría uno. que el contexto, al ser lo mismo, sería un fracaso. O sea, es como adaptó, como transformó, como transformó. Si se va a hacer igual, yo lo haría... ¿Cómo aportar la transformación en mi corteado? Sí. Ya esa es la tarea, esa es, digamos, la interpretación que uno hace, frente al contexto real. Porque aquí somos docentes de información, allá son niños, y también... Bueno, agradecerle a Alejandra por la invitación, a... 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 a Andrea por su... acompañamiento, también es estudiante de la... de la Universidad, pero tiene algunos, eh... elementos de cosas muy interesantes, pero también... y... y... pues yo... un aplauso que... no entiendo. Y a ustedes, por haber aceptado, y... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.